Cien mil revoluciones, mi mente va mil por hora Rapeando un verso que no lo pondrán en la emisora Haciendo todo esto por el like y por comentario Soy el esclavo de un salario que no da pa' la pachola Menes y la frustración de mucho, por la razón que lucho Seré la voz del pueblo, háblenme que yo lo escucho Sin bala en el cartucho, pero mente brillante Tal vez si hablo de droga le gustaría al ignorante Mi cantidad de views en mi YouTube me hace un fracaso Si invierto un par de pesos seguro seré exitoso Si hacemos un video con modelos con culazos Y le pagamos a los foques seguro seré famoso Si es lo mismo, todos piensan lo mismo Y tienen los cojones de decir que esto no da resultado Y por lo mismo, que solo hacen lo mismo Piensan que han dado todo y hoy en día sienten que no han avanzado Men, normal El problema es que todos quieren, pego una canción siempre La misma excusa, mano, no tengo inversión Tú sabes lo caro que sale, hace una promoción Por el descuento más grande del mundo es la imaginación Rimar pasa con casa, con braza Mañana ya te levantas y dices que eres rapero Con una pinta cadena te pasas Presumiendo una profesión que se la pone el mundo entero Real Me preocupo que mi barra cada una sea un punchline Ya que estoy subiendo estatus y eso que no estoy online Yo no sé si este es mi time pero no desaprovecho La oportunidad de rapear esto que llevo en el pez Tal vez no esté satisfecho, hazte un featuring con fecho Si grabo con el mayor, no les camines derecho Debería estudiar derecho, pero me fui por la izquierda La esperanza de que este movimiento no se pierda Braza Los tiempos han cambiado tanto Antes no había tanto Raperos aspirando a vivir del canto Pero mientras tanto Se me hace tan fácil rimar Escuchen este tutorial de los estilos de rapear Barra He sido distinto y pinto Ser raperos desde quinto Jugando con la tinta tinto Tu papel te lo destinto Me he llevado de mi instinto Y así con mi cara es tonto He dejado raperos extintos Cuando en la pista me monto Otro lo hacen con el delivery El flow desplegándose por el beat Eso a Galen, esto es lo principal La rima y el estilo de rapeo Calle Ando con una tola La saco y dice hola La baby glock semi-automática dispara sola El clavo en la jipeta Cien mil en papeleta Lo de fumar la rubia Aquí anda, se lo clavo entre las Intento El mejor MC al cuadrado Teorías de la relatividad La barra que pasó por la atención a la creatividad Sé que no entenderás la mayoría de la gente Si entendiste Yo te considero inteligente Improvisar Improvisar Dejar que la mente fluya Como hacer el amor Tienes que hacer la tuya Rimar las cosas que van llegando a tu mente Y tratar de impresionar La mayoría de la gente Tienes que tratar de no pensarlo Pero tienes que sentirlo Y cualquier bien que te pongan Si tienes que partirlo Esto es improvisado Esto no es escrito Tu domino un estilo Yo lo domino a todito Capicúa Mucho gusto Yo soy brasa Tengo el género en un bolsillo Y a pesar de todo mi logro Me he mantenido sencillo No comparen la luz solar Con la luz de un bombillo Ellos entienden Que su talento No es del mismo brillo Men Pero hoy me siento bien Aunque yo no sé a quién Lapis era prendido en fuego I got the fire pen Damn El chamaquito es diferente Porque no me debo un género Yo me debo a la gente Al que comenta Al que me sigue Aunque yo no lo siga Al que taggea a sus amigos Pana Tú quieres que siga Hoy me levanté Con las ganas de darle grasa Y cuando ponen un beat manito Causa una desgracia Cuando rapeo Yo mismo me asombro Entendí que los rangos No se llevan en el hombro Disculpa si la mayoría De ustedes no lo nombro Y chequea como me ganó El público Con la manera que respondo Mi hermanito paramba Dijo Bárbaro que duro Nitido en el Nintendo También comentó Está duro De algo ellos pueden Estar seguro Que a esto no le guo Bajan un chin Que por mi madre Se lo juro La reina dice Amo a este hombre Lo más seguro Es que en verdad No sabe ni mi nombre Pero gracias mi amor El whatsapp por favor Mientras tanto Rafa Dice que yo soy el mejor John Dia Desde Venezuela Saori en verdad No dijo nada Pero es que ella está muy buena Malvin me dijo Damn El tipo no anda en esa Mejor grabemos un tema Que aquí no andamos en esa Demasiado peso Y en verdad me siento flaco Haciendo letras Pa' que ustedes Se fundan del caco Cambiando vidas Con todo lo que hablo Tú no eres un rapero Tú eres un milagro Adadía Mejor bendiciones Y a la tipa que a Santiago Matías Le dio como dos menciones Hasta énfasis Me dejó un comentario positivo Por lo menos me di cuenta De que el pana sigue vivo Es relajando Yo en verdad no te conozco Y una amistad yo quiero construir Y en nombre de esta nueva amistad Deberías empezar pagándome La apuesta de los cuarenta mil No saben lo ven que me siento Cada vez que entro Y leo comentarios Siento que me estoy pegando Y es lo que soñaba a diario Sentimiento medio roto Siento que saqué la loto Ayer fue al supermercado Y alguien me pidió una foto Y tal vez para ustedes Es algo insignificante Sin embargo para mí Eso significa el mundo Desde niño me crié Soñando con ser cantante Y quisiera parar el tiempo Y vivir dentro este segundo Yo no rimo por rimar No rapeo por rapear Tal vez te hubiera pegado Si hiciera cosas sin sentido Pero no le voy a bajar Siento que mi material Le abrirá todos los ojos De que soy el elegido Y no es ego Es la realidad Entiendan mi capacidad Que no tengo necesidad De bajarle a la calidad Yo lleno el vacío De causar escalofríos Con el acto Mi presencia Sayajines sienten frío Dime cuántos premios más Cuántos discos de oro más Estoy cargando la bandera A base de mi escritura Y allá afuera Me aman más Tranquilo que Mr. Black Es mucho más importante Pa' los fucks sin censura Cuando Yankee se pegó Con el tema en la gasolina Nunca se imaginó Los niveles de despacito Yo sigo el mismo sueño Y ya no aguanto a mi vecina Dice que cuando grabo La despierto con los gritos Cuando yo practico Siempre me paro en el espejo Converso con mi reflejo Y a veces me siento viejo Aunque en verdad no sé De qué carajo Es que tanto me quejo La fama no tiene edad Si quieres pregúntale a Tego Anoche fue al volvero Cuéntame como Maluma Me compro una cadena Solo pa' que yo presuma De artista A mi punto de vista Tendré que hablar de alguien Pa' que pueda coger rating La entrevista Yo soy sobreviviente Como Wisin Sin Yandel Y siempre voy pa'lante Como la pollina Anuel Le pregunté a J Balvin Que dónde está mi gente Gravé con Ciudadanos No pudo residente Yo aguanto más jalones Que la tren se vengo mal Entendí que esta industria Nunca me iba a apoyar Hasta que yo haga Mi propio nombre Y esa misma hambre Fue la que hoy en día Me hizo hombre Mi voz no es la de Ozuna Tampoco soy Bad Bunny Nadie me sube gratis Todos me piden money Y esas son las cosas Que la mayoría no entiende Que el que no te ha pegado Por eso es que pretende, man Porque ahora uno compite Con el físico del Unai Pero llega un search Que rompe los esquemas A veces Me siento down Como la canción Rakimik en White Con el sueño Que algún día Se peguen todos mis temas Y yo no estoy buenísimo De eso estoy lejísimo Mikey Backstage Sabe que yo rappo durísimo Cuando yo toco el micro Es seguro que es maluco Baje peso pesado Como la barriga es moluco Hablé con Dios Pa' que me dé el conocimiento espina Mi mente no aguantó Tu bien que inyectas bemorfina Comenta tú que opinas Ya no hace falta un sello Cocuyuelo Escuchó este verso Y le crecí en cabello Nikkei se rehabilita El audio ya no imita Natita muy bonita Pero me encanta Anita Yo me llevé de arcángel Y ahora por amar a ciega Me enamoré de un género Que a la entrada me niega Braza Chao 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 Gracias.